Bueno, muy buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. Desde Marketing Zone y CECI Virtual les damos la bienvenida al conversatorio Emprendimientos exitosos, tips y anécdotas, en el cual nos acompaña como moderador Tomás Lombana, gerente de Analizar y Lombana, y como ponentes Edinson Valencia, fundador de Don Pastelo, Sandra Torres, fundadora de Equilibrio, y Marta Paz, fundadora de Arca Solutions. Si tienen preguntas puedes inscribirlas al chat y al final de la conferencia se contestarán. Ahora sí recibimos con un caluroso saludo a nuestros ponentes y les damos la bienvenida y la palabra al profesor Lombana. Laura, muchas gracias. Un saludo especial a todo el equipo de Marketing Zone y CECI Virtual por estos espacios de compartir con los emprendedores y sacar estas industrias y aportar para que Cali, el Valle del Cauca y Colombia sea un mejor país y tengamos mayores oportunidades. Yo creo que esto es un espacio de ayudar a otros emprendedores, de conocer experiencias y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Marta, Sandra, Edinson, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, este ratico que vamos a tratar de pasar más agradable. Voy a dar unas pequeñas instrucciones para que la gente entienda. El chat va a estar abierto para que, por favor, nos manden preguntas, las pueden dirigir a cada uno de ellos. Laura va a estar muy pendiente de las preguntas que nos hagan para poderlas resolver. Y la idea es que nosotros vamos a tener cuatro momentos importantes. Vamos a ir hablando con tres preguntas, tres posiciones que voy a pedir que ustedes nos den su posición, sus conocimientos, lo que han hecho, lo que han resuelto sus emprendimientos. Y a lo último tenemos un espacio para escoger unas tres o cuatro preguntas que Laura va a estar pendiente de la gente que nos está escuchando para que ustedes las contesten. Esta es la dinámica que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de demorarnos alrededor de unos 50 minutos, máximo 60 minutos para que lo hagamos dinámico y agradable. Y les voy a pedir mucho respeto con el tiempo en cuanto a la respuesta y las posiciones que estén dando. Si alguno de los ponentes quiere decir algo, pues sencillamente me levanta la mano, me manda un mensajito por aquí por el chat. y puede contrapreguntar o poner una posición en lo que esté diciendo algún otro compañero. Listo, de nuevo muchas gracias al espacio y ojalá pasemos un rato agradable. Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos saber es con quiénes estamos hablando. ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Marta? ¿Quién es Edinson? Y nos cuenten un poco sus emprendimientos, de qué se trata, dónde los podemos ubicar, que yo creo que ahorita vamos a tratar de compartir un poco las redes sociales en el chat para los que quieran seguir los emprendimientos, conocer y tener contactos con nuestros panelistas, lo pueden hacer por redes sociales. Y con un tema y con un arista especial, es cómo influye o cómo influyó la universidad y las capacitaciones que ustedes toman en sus emprendimientos. Iniciemos contigo, Marta. Bienvenida y cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Gracias, Tomás. Pues siempre es un gusto regresar a la universidad. Además que tengo el placer de ser Icesista. Soy administradora de empresas de la Universidad Icesi. Tengo una maestría también en administración, en la universidad. Y bueno, les voy a contar cómo nació mi emprendimiento. Como les dije, yo soy administradora de empresas. Desde que empecé la práctica, en el año 2005, trabajé en la banca. Trabajé en la banca durante casi unos 10 años, más o menos. Y desde ahí, cuando tuve mi primera hija, en el 2014, digamos que empecé a... Y bueno, pasaron varias cosas. Tenía, hice mi licencia de maternidad. Tenía unas vacaciones acumuladas que tomé. El día que regresé, nuevamente feliz a mi trabajo, mi esposo me llamó y me dijo, acaba de renunciar a la niñera. Se acaba de ir. Después de haber entrenado dos meses, no somos ninguno de los dos de aquí de Cali. Somos de Popayán. Entonces, pues, auxilio a las mamás. Vinieron un tiempo, pues, igual no podíamos encargarlas todo el tiempo de la niña. Entonces, y adicional a eso, pues, tuve una situación familiar. Nació también a los cinco meses mi primer sobrino. Nació con un pronóstico reservado. Afortunadamente, gracias a Dios, salió adelante. Pero ese día, estando como en la sala de esperar, perdón, me emocioné. Tomé la decisión y dije, bueno, yo quise ser mamá. Ese era mi sueño. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Entonces, tomé la decisión de llamar a mi jefe. Le dije, no vuelvo. No vuelvo. Mi esposo casi se muere. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, tranquilo, que algo, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Yo siempre he sido una persona muy activa. Me ha gustado estar en continuo movimiento. Creo que eso ha sido un rasgo de mi personalidad que me ha ayudado para emprender. Y además de eso, pues, gracias a la universidad, que también, digamos, que es una de las herramientas que me dio el pregrado y que adicionalmente me lo dio el curso que tomé con Marketing Zone y la maestría, pues, me dieron herramientas para ser emprendedora. Entonces, primero traté con un socio en un restaurante. Las cosas no se dieron. Y después, también hablando, porque en paralelo, la vida de mi socia pasaba por algo similar. Mi socia es una prima mía, arquitecta, con todos los años de experiencia también en arquitectura. Tuvo también su primera hija casi que al mismo tiempo que yo. Y también tenía ganas de dedicarse a su hija. Entonces, además que somos como si fuéramos hermanas, como Alma Jiménez, es una cosa ahí rara. Entonces, un día conversando, le dije, vení, juntémonos. Juntémonos, vos tenés la experiencia en toda la parte de la arquitectura, te conocen en el medio, sabes del tema. Y yo, sede de administración, sede de mercadeo, sede de la parte comercial, que es donde me he movido siempre. Entonces, emprendamos. Unamos esas experiencias y emprendamos. Entonces, desde ahí empezamos como a mirar qué íbamos a hacer. Entonces, dijimos, bueno, ¿cuál es la necesidad que quisiéramos cubrir? O qué quisiéramos hacer. Entonces, dijimos, bueno, vamos a brindar experiencias diferentes en la parte de soluciones arquitectónicas. Digamos, cuando a uno le hablan de una remodelación o que le van a entregar un inmueble o una renovación, uno dice, Dios mío, esto va a ser tortuoso, van a ser unos meses llenos de buenas o malas experiencias. Entonces, dijimos, pues, aprovechemos esas experiencias que tenemos, juntémonos y démosle a la gente algo diferente. Brindémosles una sola experiencia, que tengan en una sola persona todo un servicio completo y que no tengan que entenderse con personas diferentes para cada una de sus necesidades y que puedan ese tiempo aprovecharlo para poder estar con sus familias, para poder hacer otras cosas que tengan que hacer. Entonces, desde ahí nació Arca Solutions. Nosotros nos dedicamos al diseño, la asesoría y el acompañamiento para hacer adecuaciones, recibir inmuebles y hacer remodelaciones de inmuebles nuevos usados y también damos asesoría en toda la parte de diseño. Listo. Marta, muchísimas gracias. Y digamos lo que, esa emoción que te entró, creo que lo vivimos los que somos emprendedores y que la familia juega un papel muy importante cuando uno toma la decisión y cambia como su estilo de vida y esa nueva aventura que uno arrancar, que uno no sabe si es bueno o eso es malo y ahí el marido es donde se asusta que no sabe si es bueno o es malo para la casa. Pero ahí es donde está el apoyo de la familia de hacer estos emprendimientos salgan adelante. Es muy importante la familia. Muchas gracias, Marta. Sandra, contanos qué es equilibrio. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mariposa por allá atrás que tenemos? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Paola Torres. Yo soy ingeniera industrial. Estuve por 17 años en una compañía multinacional en cargos de planeación de demanda. Mi último cargo fue un cargo gerencial de planeación de demanda. Siempre, toda la vida, me había sentido como esas ganas de hacer algo diferente a nivel independiente. Pero digamos que uno sigue y empieza las cosas a darse muy bien en la empresa y es ese miedo pues obviamente de soltar esa parte económica y esa seguridad que se tiene. Pero en el 2020, por una reestructuración, o sea, mi salida, que de todo modo yo también ya la esperaba y la quería, y dije, bueno, quiero hacer un cambio en mi vida. Y yo durante siempre toda la parte laboral siempre me dediqué a mi bienestar. Y empecé yo a hacer cosas para mí desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, porque había un nivel de estrés alto. Entonces yo decía, bueno, yo quiero tratar de nivelar y de lograr ese balance en mi vida. Y hacía muchas cosas para mí. Durante el último año yo dije, yo quiero hacer algo más. Empecé a estudiar programación neurolingüística, empecé a estudiar mindfulness, empecé a hacer yoga así, súper juiciosa. Entonces cuando yo salí, y a mí estos temas de crecimiento personal me encantan. Entonces yo leo libros, yo miro. Entonces cuando salí yo dije, yo tengo mi experiencia obviamente en planeación de demanda y que de hecho ahorita estoy trabajando también por los laditos con eso, porque también me gusta mucho enseñar y compartir información. Pero me encanta el tema de crecimiento personal y el tema de bienestar. Entonces dije, bueno, yo quiero darle a las personas esa integralidad de poder tener bienestar en sus vidas, porque realmente uno necesita lograr ese balance. Y cuando, en el ejercicio que hice al inicio de la marca, yo preguntaba, bueno, ¿cómo me ven? Y varias personas me decían, con palabras, y me decían balance. Mi jefe me dijo balance, porque siempre he tratado de hacer eso. Y de ahí también salió como, bueno, equilibrio. Entonces empecé con la marca personal de decir, bueno, quiero llevar bienestar, estudié, acabé de estudiar toda la parte de mindfulness, sigo estudiando, quiero hacer algo con neurociencias, que me encanta todo ese tema. Entonces siempre buscando cómo lograr ese bienestar físico y mental. Y ahí nació la marca. El año pasado, bueno, yo con el ICESI tengo, con la universidad tengo dos encuentros. Uno es que hice el posgrado. Hace muchísimos años, como en el 2007, pero en ese posgrado yo ya pensaba en algo de emprendimiento. Y de hecho no lo hice nada de logística. Todo el mundo me decía, ¿por qué no lo haces en logística? ¿Por qué no? Y le decían, no. Lo hice en administración, con FSC Mercadeo, porque precisamente quería tener esas herramientas. Y bueno, toda la parte que hicimos el año pasado, con Marketing Zone, el curso, pues también fue como esa estructura, que uno muchas veces tiene ideas de todo, pero pues uno no lo sabe todo. Entonces siempre necesita la ayuda y pues nada más que la universidad. Y este espacio sobre todo, pues es un regalo para nosotros como emprendedores poder compartirles y poder darnos a conocer. Sandra, muchas gracias. Y yo voy resumiendo algo y se la voy a poner más difícil a Edinson. Marta nos está hablando de la importancia de la familia y Sandra nos metió familia y cuerpo. Ya tenemos dos temas muy importantes que al final hasta lo olvidamos. Entonces, miren que no, a veces no es solamente también el emprendimiento y las ganas de hacer dinero y de ser nuestros propios jefes y de ir ganando reconocimiento en lo que hacemos, sino que también está la familia y uno. Y aquí hay un balance que me llama mucho la atención y no me imaginé a quién empecé a escribirlo y chévere. Mi amigo Edinson, hemos tenido la oportunidad de vernos en espacios diferentes con tu emprendimiento, con un emprendimiento que estás sacando adelante. Cuéntanos un poco qué es Don Pastelo. Edinson, estás motivado. ¿Estás con audio? 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 Ya, es que no me permitía. Hola Tomás, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Edinson Valencia Toro, soy administrador de empresas, especialista en mercadeo. Soy un hombre casado, con dos hijas y soy amante a los caballos y al emprendimiento. Bueno, Don Pastelo, pues, estamos ubicados en Santander de Quilichao. Para ponerlos un poquito más en contexto, nos dedicamos a hacer productos de masa de hojal, de artesanal, de fácil consumo, delicioso, nutritivo, ideal para consumir en cualquier momento del día, haciendo de cualquier momento un momento especial. En esa búsqueda de poder generar un bienestar hacia, o sea, no solamente pensar en lo económico, en algún momento con mi esposa decidimos que Don Pastelo fuera una empresa con un propósito. Lo que primero les dije fue, pues, como la, como lo que iniciamos, ¿no? A un problema muy concreto que es de tiempo y de querer compartir momentos, el cliente, lo que buscas es eso, con unos productos muy concretos, pues, queremos hacer esa revolución con productos fáciles, ágiles, rápidos de consumir y que puedan, pues, en cualquier momento y en cualquier lugar a cualquier hora pues, poder consumir. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Pero luego vino el nacimiento de mis hijas, entonces, yo decía, pues, sí, y yo también vine a entregarlo a la sociedad, que es ver esa que me diga, solamente mi papá me da de, pero pues, va mucho más allá del dinero, ¿sí? Todas las veces deben ser rentables, pero, pero iba mucho más allá de querer solamente enfocarse en hacer dinero y ya. entonces, además hay que existen muchas otras formas de conseguir dinero también y, pues, legalmente, no, nada malo, pero va más allá, Va mucho más allá de eso. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer? Entonces, de ahí nació nuestro propósito superior que es acompañar tus momentos transformando vidas. Ese es el propósito de un pastelo, acompañar tus momentos porque ya les acabo de explicar una propuesta de valor muy sencilla, práctica, fácil de cumplir, que cubre una necesidad muy básica del mercado en nuestros clientes y la transformación de vidas porque empezamos a mirar, bueno, ¿qué queremos? ¿cómo hacemos? Y esto fue algo que pudimos concretar mucho en el taller con la ICES y en el Marketing Zone donde ya traíamos la idea pero pudimos moldear con todos los compañeros y los profesores en este taller, buenísimo, se los recomiendo, si tienen la oportunidad no vayan a perder la oportunidad de inscribirse y es que más del 50% de la sociedad se encuentra no encuentran sentido a sus vidas, se encuentran insatisfechos y esto es un problema que impacta directamente en la familia y el 46% de las familias no logran estar unidas por falta de conciliación familiar y esto ¿a qué se debe? Porque vivimos en un mundo donde hay lleno de personas insatisfechas y una persona que no puede llevar una vida equilibrada, esta es nuestra amiga de equilibrio, o que no puede llevar una vida que esté satisfecha es porque no cumple o no está trabajando en estos tres campos muy concretos que es la parte física, mental y espiritual ¿sí? Entonces nosotros desde Don Pastelo queremos tener ese propósito de superior de poder brindar este mensaje más allá de la función básica que estamos buscando posicionar actualmente solo tenemos punto de venta en Santander de Quilichao a Cali pues hacemos domicilios pero pues de parte de refrigerios y ahí por Instagram nos pueden mirar un poquito y pueden mirar qué tantos que ofrecemos pero lo que queremos es poder llegar al cliente con este producto que puedan consumir productos ricos, nutritivos pero que también las personas que lleguen a Don Pastelo tengan contacto con la marca tengan un alto en el camino y digan venga yo tengo que preocuparme por la parte física en el espíritu alimental entonces empezamos a montar un programa de Transforma Tu Día desde el cero estamos implementando desde todos los colaboradores que lleguen a Don Pastelo primero deban ejercitarse no es que si quiero ir sino que si bueno quiere trabajar con nosotros debe cumplir por lo menos tres o cuatro veces a la semana ejercitarse darles un auxilio económico para poder ir a un minazo bueno si así lo quiere brindarle unas herramientas espirituales porque yo soy un hombre muy católico pero pues no voy a venir a hablar en Don Pastelo pues de religiones y esos pasos pero sí debemos ser conscientes de que de que hay de que hay algo que nosotros no podemos manejar de que de muchas situaciones en nuestra vida que se nos salen de nuestras manos y que a eso allá debemos tener una espiritualidad independientemente de que quiera creer en el Buda en el Yahvé en Jehová en el Sol en lo que cada persona quiera pues quiera pues creer y mentalmente pues debemos tener unas metas no podemos ir por la vida pues haciendo cualquier cosa o como dicen por ahí ¿cómo estás? ¿cómo Vicente? ¿qué va? ¿cuándo va la gente? y sube y baja pues no sabemos nada entonces yo creo que eso es lo que queremos desde Don Pastelo poder verdaderamente al final de la vida decir bueno mis padres hicieron una empresa que pudieron impactar si sea una sola vida no sé si vamos a poder cambiar cien o mil vidas pero con una sola persona que reciba este mensaje y que verdaderamente pueda transformar su vida yo creería que valdría la pena Edinson muy interesante y muy bueno que tengas todas estas ideas que tenés que yo creo que lo que nos está diciendo y Sandra y Marta que estudiarán en grandes organizaciones tratan de transmitir eso desde una gran organización y Edinson ese emprendimiento seguro va a ser una gran cadena pero ya tiene ya visibiliza eso que necesitarle a sus colaboradores entonces yo agregaría ahí como un tercer componente familia el cuerpo el ser y ahorita hay gran parte de importancia como con el equipo que uno trabaja porque por más emprendimiento que uno sea uno tiene gente que le colabora hay gente que le ayuda a uno un emprendimiento no es uno solo es una cadena de personas que están construyendo muchas gracias los emprendimientos ahorita tratamos de ir compartiendo el tema de redes sociales Laura nos ayuda ahí un poco nosotros ahorita que podamos vamos a ir mandando en las redes sociales para los que están interesados puedan ir puedan ir conociéndolos y ahí Laura les está recordando recordar hacer algunas preguntas que se los quieran dirigir bueno ahora pasemos a otra pregunta venimos de pandemia paro aniversario del paro teníamos miedo que nos fuera a pasar nuevamente algo en las infraestructuras de las empresas de la ciudad demás pues yo creo que hay que tratar de empezar a dejar eso atrás eso ya pasó ya pasó un año hay que dejar la pandemia atrás ya no van a quitar ya estamos prácticamente sin tapabocas en muchos espacios a Cali le falta un par de días para que eso suceda no solamente problemas que nos haya traído la pandemia sino los problemas que presenta un emprendedor un empresario del tamaño de lo que podríamos hacer nosotros yo me considero un emprendedor una empresa tamaño pequeño mediano que a medida del tiempo va ganando nombre y es lo mismo que todos estamos tratando de hacer ustedes que problemas han tenido que problemas les han presentado si quieren la verdadera de la pandemia está perfecto no hay ningún lío pero tratemos de buscar otro espacio para voltear esa hoja yo ya creo que hay que soltarla qué problemas han tenido y cómo los solucionaron qué se les pudo haber presentado un tema contable un tema con las marcas un tema con un socio un tema poder tocar puertas y que realmente le crean a uno qué les ha pasado qué anécdota nos pueden contar y cómo resolvieron para seguir este camino que ustedes ya decidieron tomar Sandra te doy la palabra bueno yo nací en pandemia entonces digamos que yo no tengo un antes y después de pandemia pero si hablamos de problemas de los que a los que uno se ve enfrentado yo pienso que básicamente cuando uno se lanza pueden haber dos situaciones una que cuando uno se lance le falte estructura le falten algunas competencias otro que uno quiera hacer las cosas también que no se lance por querer tener todo súper estructurado entonces es como los dos poros que a veces pasan en el emprendimiento o que quiero hacerlo y que sea perfecto entonces ese es el miedo a salir o que cuando salgo falten competencias y ese básicamente ha sido mi caso donde yo si me lancé me tiré en una piscina y una cosa es ser uno empleado otra cosa es ser emprendedor yo sabía de planeación yo sabía de muchas cosas pero esto es un mundo totalmente diferente entonces cuando yo entro y claro y uno dice no yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y se va enfrentando una realidad a veces las cosas no salen como uno las espera entonces empiezan a ver que uno no tiene las competencias por ejemplo yo la parte de ventas no es mi competencia la parte de mercadeo sé lo que yo hablo hacia allá yo soy muy estructurada y la parte financiera la puedo llevar porque tengo mucha idea pero esa otra parte no entonces cuando uno entra en este mundo del emprendimiento pues uno no sabe de todo entonces ahí empieza uno a ver tiene uno que ser muy consciente de sus habilidades y sus competencias para saber también que no tiene y ver entonces pedir ayuda y mirar a ver un socio que tenga eso o hacer una alianza sí empezar uno uno a ver cómo se mueve porque yo me fui dando cuenta en el camino y mi esposo es emprendedor también y mi esposo es súper comercial y él me decía y me hacía preguntas y yo sé y me va a enloquecer y me decía ¿y cómo está tu funnel de ventas? y yo yo me asustaba porque o sea yo sentía que me auditaba entonces claro porque él tiene la parte de ventas yo no entonces es ir aprendiendo pero también es estructurarte y tener claro cuál es el modelo de negocio porque es muy fácil perderse es muy fácil desenfocarse y lo digo por experiencia propia porque me ha pasado y porque porque este camino es de aprendizaje y a veces el aprendizaje es doloroso a veces el aprendizaje es como que pero en ese mismo aprendizaje también se empiezan a haber oportunidades y parte también de lo que fue la pandemia para muchas personas también es cómo eso se generó oportunidades entonces es a veces no tener esa estructura no tener claro que por ejemplo en el curso lo vimos que era cómo empezar a tener esa claridad y esa estructura que hace falta en un emprendimiento a veces la gente se lanza ¿sí? y lo pongo también como ejemplo porque porque estoy hablando de lo que yo hice y nos faltan cosas está bien hay cosas que se prenden en el camino y es cierto y es y hay que hacerlo así porque tampoco entonces uno se va a quedar sin hacer pero sí hay que tener esa parte estructural esa parte de ser muy aterrizado de mis sueños pero también de ver hasta dónde pues hasta dónde estoy llevando las cosas bien o no porque uno se enamora ese también a veces es un problema se enamora uno mucho de su emprendimiento y como cuando uno se enamora así la traga maluca no ve las cosas que están pasando entonces es como como tener los pies muy aterrizados y estar viendo eso no está funcionando entonces ¿por qué no está funcionando? esto por aquí entonces es como como esos dos problemas que a mí se me han presentado la parte de estructura y la parte a veces uno enamorarse demasiado y no ver los posibles errores que uno está cometiendo Sandra sí yo te iba a decir que resumieramos y creo que al final me cerraste la idea me cerraste la idea y te iba a decir tratemos de llegar como a una conclusión y una es que desde el inicio pensar en estructura así vamos a tener igual tengamos tropezones pero seguramente que los tropezones nos vamos a poder parar más rápido entonces pensar desde la parte estructural del emprendimiento como 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 pensamos que va a funcionar así lo tengamos que ajustar y buscar ayuda así llega a ser el caso y creo que por último es que así uno se enamore de su emprendimiento al final hay que saber que es que uno mismo no se compra uno lo va a comprar alguien a uno a ti te va a buscar alguien que es más en el chat que están escribiendo que están pidiendo tu correo electrónico que creo que ya ahí Laura contestó a alguien de los que están en el foro que querían el correo electrónico de equilibrio entonces lógicamente le tiene que gustar a uno el emprendimiento pero adicionalmente uno tiene que saber que es que uno le va a vender el servicio a otro o el producto a otro listo muchas gracias edinson contanos qué problemas usted en ese batallar con su don pastelo y cómo lo solucionó con músculo prende el micrófono recuerda es que yo creo que nos tiene que Laura es que como que no no le lo tiene restringido debe ser yo creo que lo tiene restringido entonces mientras que le activan a edinson Marta ayúdanos tú en tu emprendimiento problema que se ha presentado y solución que le has dado o posibles formas de solucionar ese problema bueno yo sí voy a retomar un tris el tema de la pandemia porque a mí me parece importante porque no es solo la pandemia lo dijiste fue el estallido social o sea venimos de dos años terribles sobre todo para Cali porque fuimos de las ciudades que más que más se afectó con el estallido social del año pasado veníamos de la pandemia estallido social y crisis de contenedores una ciudad donde digamos que muchos negocios se mueven en torno a toda la parte de tener al lado la zona franca entonces muchas cosas se vieron afectadas entonces yo creo que pues iniciando por ese eso fue un grave digamos que un grave problema que finalmente si uno los problemas son estados mentales entonces si uno considera eso como problema pues se puede quedar ahí tiene dos opciones o quedarse ahí o reinventarse que esa palabra ya pues todo el mundo no la contó durante todo este tiempo pero sí la oportunidad de ver qué más puede hacer yo creo que pues en mi caso digamos que un problema así también lo hablo de la parte de la estructura a veces uno empieza a idealizar algo y finalmente tiene que hacer cambios en el proceso y también parte de nuestro digamos que problemas que hemos tenido que hemos resuelto pues con cambio de pronto de personal es que el gremio de la construcción no es muy fácil los trabajadores no son fáciles los trabajadores se aburren rápidamente son cambiantes entonces si alguien les ofrece un poquito más por aquí se van por acá si el proyecto que está acá del otro lado les genera más rentabilidad o les deja más utilidad pues le hacen por un ladito acá pero le hacen más al otro contratista entonces pero digamos que esos son cosas que uno puede ir resolviendo en el tiempo yo creo nuevamente hablando pues como que de ese estado mental de las oportunidades es que si algo digamos que nos dejó todo este tiempo son que uno tiene que capitalizar esas oportunidades y negocios tal vez como el nuestro que era muy de irse a sentar con la persona de contarle de mostrarle el proyecto cómo podía hacer cómo podíamos mostrar una cosa cómo podíamos cambiar para que los espacios se vean más bonitos entonces yo creo que un reto para nosotros fue la parte de digitalizar toda esa parte llegar a la emocionalidad porque eso también es un digamos que negocios de emoción a través de una pantalla no fue fácil o no ha sido fácil entonces también una oportunidad ha sido bueno ir donde la gente seguir yendo donde la gente seguir escuchando a las personas porque realmente cuando uno escucha a las personas las personas son los que les dan las pautas a uno para también uno decir listo yo me voy a meter por este lado voy a dejar de estar así que era mi idea inicial y tengo que tengo que también darle una respuesta a las personas las personas me están dando señales y me están mostrando por dónde puedo ir entonces digamos yo creo que como te digo nuevamente los problemas son oportunidades hay que convertirlas en oportunidades y entonces capitalizar esas oportunidades y salir salir y preguntar preguntar a las personas qué quieren qué necesitan de lo que uno digamos que les pueda ayudar o les pueda brindar para así también ir construyendo también esas estructuras que los lleven a pues el éxito de su negocio Marta rescato el tema de que los emprendimientos y las empresas sin importar su tamaño tuvimos que dar un salto digital tuvimos que dar un salto digital y es esos nuevos espacios que se fueron que se fueron dando que de pronto teníamos abandonados o no veíamos importantes y eso es algo que la misma pandemia algo incontrolable para todos pues nos obligó listo muchas gracias Edison ¿pudiste activar el micrófono? no no sé si de pronto ahorita Laura nos ayuda ahí un poco con el micrófono de Edison no sé si de pronto está bloqueado desde el inicio listo bueno listo ya 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 dale entonces mostrarnos pues ese músculo que has sacado en esto cuando has tenido cuando has tenido un problema y cómo lo cómo lo has cómo lo vas resolviendo qué problemas te pueden ir presentando si te han presentado y cómo lo has resuelto bueno pues yo creo que si me pongo a contarle los problemas no es por poner a chillar ni quejambroso ni tóxico pero para que nos quedamos y nos amanecemos don Pastelo tiene algo muy curioso tiene cinco minutos para contarlo a mí a mí a mí me parece algo muy curioso que fue bueno primero la idea surgió yo trabajaba en una empresa en Cali amanecer médico y pues tenía una estabilidad laboral podía estar bien cuando un día me llaman llega un correo que una reunión en la sala de juntas pues yo con mi cuadernito voy llegando cuando yo era director de una de las áreas de la empresa siempre reuníamos con el gerente con el jefe y cuando no llegó nadie y entró el gerente yo ay ya me cargo de ahí la cogí entonces bueno verdaderamente hicieron una reestructuración que mi hijo que ya no podía dar más trabajo estaba mucho más joven de lo que estoy hoy me iba a ayudar a conseguir le díganme un favor no me hable de más trabajo yo no quiero más yo voy a abrir una empresa igual que grande que la suya y él se sentó al final para darme consejos de cómo hacer para poder ir guiando entonces después de esto yo abrí yo creí que eso era pues abrir y yo quería tener plata quería tener tiempo y yo decía no pues ya no le traba a nadie yo hago lo que yo quiera y yo creí que si iba a ser un color de rosa ¿no? a cuando abrí ya después me casé y tuvimos la primer niña y entonces eso fue como un contraste muy grande tener que lidiar con ese aprendizaje del emprendimiento más la familia más la niña cuando la niña pequeña tenía pues la mayor hoy tenía como un año luego otro embarazo entonces tenemos hoy una de cuatro y una de dos y eso ha sido pues el amor más grande de la vida a esas niñas pero pues también un peso muy grande a la hora de tener que resolver todos esos problemas entonces yo tenía el negocio muy bonito Don Pastelo pues mis papás siempre me han ayudado mucho en cuanto a ese apoyo económico y moral pues y familiar que tranquilo mío hágale adelante vamos adelante que usted puede que le ayudo que si había que comprarle algo a la niña y de pronto económicamente no podía porque el negocio pues no me estaba generando una rentabilidad pues contaba con ese apoyo que es muy importante la familia pues como apalancamiento para poder salir pues de los momentos difíciles entonces siempre llegaban a un pastel y decían que pasteles tan ricos joven donde compró la franquicia es una pregunta que me hicieron desde el primer día hasta donde compré la franquicia entonces yo decía pero por qué no vendo es que las ventas eran muy limitadas muy muy escasas o sea realmente realmente yo siempre tuve esa idea pero por qué si la gente dice que tan rico por qué si dicen tanto que tan bonito por qué no vendo o sea dónde está el problema y eso conjugado pues a lo que le vengo esa situación difícil de formar un hogar de todo eso pues como se planteó logré algún día darme cuenta que era que yo estaba haciendo todo como yo la compañera de equilibrio según lo que yo creía a mí me parece que este pastel está muy rico a mí me parece que esto está muy bueno que esto así que esto así hasta que un día un angelito se me apareció y aunque yo en la universidad ya lo había visto pero un angelito me recordó que ese lienzo existía y que y que hay que trabajarlo entonces de ahí para mí yo amo el lienzo el lien canvas porque porque es una idea muy sencilla de plasmar un modelo de negocio ¿sí? yo siempre que me preguntan un consejo por el emprendedor que aprenda a manar el lien canvas o sea yo nomás esta mañana tengo una cantidad de cosas que resolver una cantidad de problemas y bueno ya tengo que armito en el lien canvas ¿qué hago? ¿cómo voy a empezar a dónde es que estoy parado yo? ¿quién es que soy yo hoy? porque yo obviamente ya no soy el mismo de hace dos años y cuando estuve en el taller dice sí con el marketing suena ese canvas que es muy lindo pero hoy ya es otro y dentro de seis meses va a ser otro y constantemente voy a renovar porque la y hay algo que le aprendí a la profesora a la profesora Raquel Tomás y luego también la aprendió un poquito más a Tomás que va a preguntarle a la gente entonces yo creo que yo creo que los temas yo les pongo un ejemplo si tú hace tres años facturabas cinco millones de pesos me había estresado porque no sabía qué hacer hoy puedo facturar por ejemplo unos 25 30 millones de pesos todavía no he logrado rentabilidad dentro de la organización pero eso ya van más temas de estructura pero mire que sí pudió ampliar el contacto con el cliente porque finalmente yo les puedo contar la historia más linda del mundo pero si la caja no suena si no hay efectivo no pasa nada para eso es que se abren los emprendimientos entonces yo creo que el problema más grande fue ese poder pasar de no vender nada a tener unas ventas que me permitieran sostener una operación porque ya hace varios meses muchos meses no tengo que llamar a mi papá y decirle papá es que me voy a pagar tal cosa tal otra porque desgraciadamente yo le he contado con el apoyo de él pero yo creo que ese ha sido el problema más grande que he resuelto y que hoy me sigue y luego yo ahora Tomás me decía ¿cómo vas? yo le decía hermano estancado un problemado pero bueno yo sé que puedo porque tengo las herramientas que aprendí a utilizar el Ian Canvas porque aprendí a utilizar el Justubidón porque el Design Thinking que son metodologías muy sencillas que le permiten a uno hacerse del otro lado del cliente y lo que más importante es preguntarle al cliente si usted quiere tener una idea innovadora una idea revolucionaria si usted quiere sacarla del estadio no se ponga a matarse la cabeza a trasnocharse con cuadernos a querer ver mil videos inventar cosas raras ponga a preguntarle a su cliente que él tiene mil respuestas para esa idea que usted tiene hoy que puede hacer Edison muy interesante todo lo que me contó pero se nos adelantó un poco ya le dio un poco de herramientas a toda la gente que nos está contando y nos las quitó a todos nosotros para decirlas más adelante esto me pasa cuando me ponen a hablar y cuando me siguen un caballo yo me ponen a hablar y mi corazón me vibra y me ponen a hablar de emprendimiento y al final la gente dice hermano ya calle eso está bien eso está bien y eso se trata estos espacios y que la gente se lleve esos tips y estas historias que ustedes van teniendo y yo voy a cambiar un poquito ahí el guión que teníamos a tomar ese atrevimiento y hay algo que es característico de ustedes de ustedes tres algo que yo no he tenido o no tuve cuando seguí con un emprendimiento familiar es que yo no pertenecí nunca una organización ustedes sí ustedes tres estuvieron toman la decisión de salir toman la decisión que este es el momento de empezar Edison le dieron la mala noticia hermano usted aquí sale descabezado por reestructuración y así pasa a muchísimos amigos conocidos y a muchos colombianos y creería que a cualquier trabajador en el mundo esa puede ser una opción ahora bien eso está bien o está mal no sé en el caso yo creo que de ustedes tres pues fue la oportunidad de empezar algo que desde hace mucho tiempo tenían en la cabeza yo creería que en un poco menos del tiempo que tenemos estipulado es cuéntenos un poco esa diferencia entre que uno tenía o era era un empleado de una organización y ahorita uno es el jefe de su organización Sandra cuéntanos un poco alrededor de eso en unos minutos bueno y yo creo que ahí me voy a adelantar a la pregunta que hizo Didier aquí en el chat porque creo que puede estar relacionado para irle también contestando que dice que las ventajas y desventajas de ser emprendedor entonces ¿qué pasa cuando uno está en una organización? pues que uno tiene una estructura uno tiene unas metas uno tiene un sueldo mensual cuando uno empieza en este en este proceso de emprendimiento para mí yo soy una industrial y soy súper estructurada viví con planeación siempre entonces para mí lo más duro ha sido el cómo yo planeo mi emprendimiento en el día a día porque es que a ti te dicen listo sales tú y eso eso es literal que uno es más o sea como que bueno ¿y qué hago? o sea ¿cómo comienzo? ¿y qué hago en el día a día? porque es que claro uno llega a la empresa y tú en la empresa tienes tus correos tienes tus reuniones acá es suelte la creatividad piense porque porque el destino lo estás haciendo tú el camino lo estás construyendo tú entonces esa es una gran diferencia que es de donde tú tienes una ruta en la parte en la parte laboral mientras que tú aquí en la parte del emprendimiento la ruta la haces tú y a veces uno tiene claro el qué claro pero es el cómo son esas preguntas ¿cómo lo hago? ¿cómo vendo más? ¿cómo logro? o sea eso es cómo es lo que empieza y y es como digamos que 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 el reto más grande de de empezar a ver uno cómo empieza para mí a llenar los días y hacer que esto se mueva y que tenga una dinámica y yo soy como Marta yo soy súper activa entonces yo no soy capaz de no hacer entonces yo me levanto yo hago ejercicio entonces si yo leo un libro entonces siempre estoy como además de que no bien acostumbrado a un ritmo laboral completo entonces yo sentí que tenía un descanso a las 11 de la mañana ya ahorita lo acepto y ahorita para mí era me sentía perezosa me sentía que no era productiva o trabajar solo 4 horas para mí era o sea una culpabilidad de que yo decía no, no, no no estoy siendo productivo porque con eso vienes con ese chip productividad productividad trabaje entonces esos son de para mí los más grandes cambios obviamente esa ruta obviamente la parte económica el tener uno ahorita dentro de las ventajas y desventajas es, claro para mí la parte del tiempo fue una de las de las cosas ¿no? pero ese es relativo ¿por qué? porque es que a mí a veces también me toca trabajar un sábado o me toca trabajar en las noches entonces tú dices sí, claro tengo tiempo pero también pues a veces ese tiempo que es de familia donde yo antes lo respetaba porque yo salía a las 5 de la tarde y me iba a mi casa y también cambia entonces es es obviamente yo ahora trabajar un sábado pues a mí no me da pereza me encanta entonces es también esa parte de que le metes mucha pasión y obviamente siempre hay la parte como del balance entonces el tiempo es una ventaja pero también muchas veces en el emprendimiento tienes que dedicar más tiempo entonces es como como relativo la parte económica claro tú tienes una un sueldo mensual aquí obviamente uno en mi caso a veces entonces tengo más luego baja entonces es cuestión de aprender a organizarse y empezar a saber listo esto mientras se regula un poco más digamos el emprendimiento ya en una base más más de que pueda tener unas entradas mensuales más alineadas pero esa esa es para mí la mayor diferencia la parte del tiempo que ya lo maneja uno para mí la parte de la libertad porque a pesar de que yo estaba en una empresa que afortunadamente nunca tuve problemas en pedir un permiso en ir al mes o sea nada yo pueda trabajar desde la casa o sea no es lo mismo no es lo mismo yo hoy digo voy a recoger a mi hijo lo puedo hacer mientras que allá pues obviamente era son todo es relativo entonces por eso por eso es es en la medida en que uno vaya viéndolo porque todas las ventajas pueden ser en un momento pero también a veces salen esas mismas ventajas como desventajas en la parte del tiempo en la parte económica entonces es como las las dos partes súper válido y muy interesante Juan Manuel en el chat le dio que es el manejo del tiempo y yo creo que es esa libertad eso es algo que se gana y lógicamente el tema económico va uno aprendiendo cómo manejar el flujo y cuándo son las curvitas que uno va manejando de su organización y no está como un empleado que seguro cada 15 o cada 30 va a entrar una platica a la cuenta de uno y uno hace su distribución y paga sus cosas sino que el emprendedor puede que ese 15 y ese 30 no entró y el siguiente tampoco y el siguiente pero el siguiente entró y recogiste lo de todo el posible año y tienes que ser muy inteligente no creer que te ganaste la lotería es muy complejo ese tema y es es uno de los temas bien interesantes a manejar Marta ¿qué nos puedes decir de pronto en ese cambio de gran organización de ser llamémoslo subalterna y tener unos jefes a los cuales hay que reportarles a uno terminar manejando su propio chuzo ¿qué pasa ahí? Bueno primero es una incertidumbre porque hay muchas cosas y voy a adherir voy a hacer como cuando no estaba en la universidad lo mismo lo mismo más o menos porque una cosa muy grande es bueno la parte del dinero pues ahí si uno es inable esa seguridad del chequecito pues uno lo dice así pues eso en otras épocas pero que tuviera una platica el 15 el 30 o el 30 o sobre el 15 bueno como sea en diferentes organizaciones pues eso es un estado de confort tremendo que a cada uno le da mucho miedo lanzarse si es por ejemplo si es en el caso de Sandra y de pues que se acabó digamos que el contrato o una reestructuración a mí misma de decir hasta aquí entonces inicialmente era pues el susto de qué vamos a hacer qué voy a hacer con mis responsabilidades financieras entonces digamos que uno tiene que aprender a ser muy estructurado muy organizado con eso precisamente porque si un mes te fue muy bien puede que otro mes no te vaya tan bien y además de eso pues digamos que en la parte de Edinson pienso yo y en mi parte que tenemos como personal a cargo a veces uno dice con qué le voy a pagar a este personaje este mes si de pronto no ha entrado a algo pues es preocupante angustiante porque uno ya no piensa en uno sino que piensa en las personas con las que trabajan entonces esa parte a veces da temor pero finalmente uno termina resolviendo yo no sé cómo pasar en las cosas pero las cosas terminan saliendo terminan resolviendo y la parte del tiempo que el tiempo puede ser un arma de doble filo porque si bien uno maneja su tiempo si uno no es organizado si uno no es estructurado pues el tiempo se va en otras cosas entonces o termina uno no haciendo en el tiempo que es y dedicándole el tiempo que es de la familia que es de otro momento al trabajo entonces es ver como ese equilibrio de manejo del tiempo cómo lo va a manejar cómo lo va a organizar cómo lo va sí cómo lo va a llevar el día a día porque finalmente pues hay que hacer muchas actividades que de pronto uno no hacía que no conocía y también tiene que aprender de cómo hacerlas para poder darle viabilidad a la empresa entonces pues cuando uno empieza como a emprender tiene que empaparse de todo de la parte no sé de contabilidad que no la conocía o que no sabía cómo era bien o de la parte de pronto de mercadeo de ventas de la parte de diseño para comunicar de la parte de comunicaciones bueno son tantas cosas que de pronto si uno no no logra como ese equilibrio del tiempo pues se puede perder y puede divagar mucho tiempo y perder mucho tiempo en cosas que no son importantes que son y que se resuelve de pronto de resolver urgentes pero que finalmente no eran tan importantes entonces yo creo que lo más lo más importante ahí o sea el del cambio es aprender realmente a cómo organizar el tiempo para para rendir en todas en todas en todas las áreas listo creo que edinson me dice si le funciona el micrófono listo déjemelo ahí prendido vamos vamos encontrando algunas cosas y ya le doy la palabra a edinson para que nos diga ese cambio también cuando le dijeron ahí en esa sala de junta hermano usted no va es estrellón contra el mundo y tomar la decisión de ser independiente y esa diferencia que hay en unos pocos minutos tiempo libertad el tema de la responsabilidad económica en lo que hay que tener para vivir o aportar en el hogar en el que uno está hay un tema de aprender en diferentes áreas Sandra está diciendo yo no sé nada de ventas y tuve que aprender de ventas el manejo del tiempo nuevamente y sale y salió una variable nueva que ahí también le cae a edinson y edinson nos lo estuvo contando al principio que es el tema de la responsabilidad de uno ser el jefe ya de un equipo que te apoya entre una empresa o sea como tener también la plata para pagar esas quincenas para pagar esos así sean por horas por destajo por actividad realizada en una función que uno tenga como emprendedor pues la responsabilidad que uno termina teniendo con ese equipo edinson que más encuentra uno ahí que más esa diferencia puede existir en ya ser uno el responsable del emprendimiento de uno pues mira Tomás básicamente me quitaron las palabras de la boca porque yo iba a decir primero lo duro y después lo bueno yo creo que uno uno se enfrenta realmente me pasó a mí cuando me llegó primero un mes de febrero de que una salsa de santías luego me llegó un mes de junio y estoy una tal prima y en diciembre otra vez de que otra tal prima y yo así estaba entre que yo estoy y que la plata me la regalan pero entonces eso ha sido yo creo que eso es de verdad ser emprendedor porque es que es muy sencillo uno armar el emprendedor y las cosas que no tengo plata entonces como yo no tengo pues no les pago les puedo pagar así y a todo el mundo contrativo de servicio pues la gente está necesitada pero entonces venga yo pagamos así yo todavía hay personas que no lo puedo hacer de otra manera ¿sí? entonces yo creo que la responsabilidad de que si verdaderamente vamos a aportar al país al crecimiento de la economía y en estar a las personas hay que empezar por tener claras responsabilidades de poder brindar de poder brindar realmente empleo de calidad y el empleo de calidad empieza a garantizar de una persona por lo menos un salario mínimo en el caso mío yo le pago un salario mínimo pero que lo pongo a hacer que me produzca ese salario mínimo entonces mire que yo puedo tener la mejor intención del mundo en pagarle pero realmente me va a retribuir con unas acciones que hagan eso entonces yo creo que lo más difícil es eso es que a ver en cuenta que van pasando el tiempo van pasando los años y me ponen la experiencia para contar por ahí unas responsabilidades grandes con los colaboradores y uno tiene y uno no puede hacer desde la vista gorda si realmente queremos aportar al país tenemos que tener eso muy bien estructurado y cumplir con eso ¿cómo hace uno para pagar? eso es la obra de mi Diosito y la vida porque yo la verdad yo soy muy flojo para eso yo llegué y yo me empiezo a rascar me empiezo a dar como nervios y mi esposa es relájate hombre que eso sale y Dios proveerá y de verdad pum cualquier cosa sale y al final se paga pero ¿qué pasa? eso es mi flojo eso como en la parte como en la parte dura fue la responsabilidad y la parte la parte buena es que para mí todos los días son domingos y todos los días son lunes porque usted perfectamente un domingo tiene que ponerse a mulear porque le tocó y el cliente lo necesitó pero usted también un día perfectamente un día miércoles el lunes llevó a subir al colegio o la llevó a un helado si quisiera ahogar poco si quisiera montar caballo hacer lo que usted quiera porque usted es dueño de su tiempo entonces así como tenemos esas grandes responsabilidades tampoco nos limitan esa forma de poder estructurar nuestro tiempo como nosotros creamos y yo creo que eso vale mucho porque por ejemplo para mí es muy importante algunos momentos de las niñas que dejarlas en el colegio en un pueblo de Santander de Quilichao se me ve fácil de decir si viviera en Cali yo creo que pronto también porque como te digo esa organización y poderla recoger ese momento muy importante de acompañamiento que ellas van a crecer y nunca voy a poder con ningún dinero poder comprar ese momento en la vida de mis hijas entonces yo creo que más que satisfecho pues con el poder compartir tiempo con mis hijas porque Don Pastelio es quien lo permite Edison muy interesante volvió a salir la familia volvió a salir el tiempo el tema económico miren que fue perdiendo importancia yo creo que a medida que uno va creciendo y va madurando su negocio tal cual como dice Edison Dios proveerá y nosotros empujando los emprendimientos seguramente si uno está siendo correcto ético yo te entiendo eso lo que estás diciendo seguramente también lo ha hecho Marta lo ha hecho Sandra lo ha hecho yo lo han hecho otros emprendedores que es una forma de empezar y empezamos con una forma de informalidad pero porque también los músculos financieros las estructuras no nos dan para eso pero lo que está diciendo Edison es muy cierto si nosotros encontramos que estos emprendimientos empiezan a salir adelante pues debemos de corresponder con la gente que nos está ayudando a sacar esto adelante ser justos con el pago pagar lo correcto que estén con sus protecciones o seguridad social lo que nos obliga al estado ese es un aporte muy importante yo creo en el cual en el cual hay que tenerlo presente y yo creo que es un buen aprendizaje yo creo Tomás que hay algo muy importante que hay las compañeras que tienen un poquito más de estructura financiera y a mí me ha costado mucho ganar el dinero yo voy de lo más relajado y las ventas de los pastelos facilitos llegan a mi bolsillo que no hay leche que no hay huevo vas y compren y yo creo que ese es el veneno más grande fue un emprendimiento que la niña necesita un remedio vas y compren las ventas pero entonces yo creo que es una de las cosas porque es que uno tiene que planearse financieramente si yo este año y entonces yo aprendí como a no hacer pues del mes a mes y a salirme un poquito de esa operación y no mirar la operación desde el árbol sino desde el bosque como pararme arriba y mirar cómo es que está funcionando toda la operación y no me acabo siempre y asustado que es que digo pláticas que no tengo entonces si yo voy a si yo sé que este año lo tengo que enfrentar pues voy a planear unas estrategias para alcanzar unas ventas con ese pago formal a las personas que eso brinda mucho bienestar en las familias con una sola persona que se beneficie una sola persona que pueda tener su prima cuántos niños reciben sus uniformes hay muchas hay muchas cosas de fondo una mejor salud entonces yo creo que eso hay que eso hay que meterlo ahí en los presupuestos eso es definitivo en los presupuestos hay que programarlo para poder cumplir la meta porque si usted no toma la decisión nunca lo va a hacer nunca va a haber la plata suficiente listo yo para ir cerrando que ya estamos ya como al tiempo que le prometimos a la gente que nos ha estado escuchando yo voy a tomar ese último apunte de Edinson de aprender financieramente a separar qué es la empresa y qué es la casa qué es dejar para pagar proveedores empleados servicios de la estructura que uno tiene montada como emprendimiento y otra qué es lo que uno va a sacar para hacer el sueldo para comprar los huevos y la leche de la casa yo voy a dejar ese aprendizaje de Edinson para que Sandra y Marta nos ayuden con un aporte con un tip muy puntual alrededor de qué le recomendarían ustedes a los emprendedores que deberían tener claro para que el emprendimiento siga creciendo voy a dejar ese Edinson como emprendimiento financiero en esa separación y Marta cuéntanos qué tip dejaríamos para ir cerrando y abrir un espacio si de pronto nos salen un par de preguntas yo creo que es muy importante y lo mencioné hace un rato en alguna intervención es salir y preguntarle a la gente no quedarse solo en la idea y anquilosarse en lo que uno quiere o quedarse metido en la idea que uno tiene sino que salga pregunte vea si lo que usted está haciendo realmente está bien o no está bien y cómo puede cambiar si el mismo mercado le está hablando no quedarse desde atrás viendo los toros desde la barrera sino vaya vaya al ruedo vaya a pregunte vaya a mire siempre pendiente sí pregunte vaya vaya al campo yo creo que eso es muy importante súper 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 creo que creo que sí y durante este este ratico que llevamos estos 50 minutos hemos hablado de eso y es también entender al que nos consume al público en el que estamos y ese se escucha supremamente válido Sandra cuéntanos bueno para mí este el emprendimiento es un proceso de paciencia de persistencia de consistencia y muchas veces queremos lograr las cosas muy rápido y entonces empieza uno a decepcionarse de los resultados entonces es como tener la paciencia de que va a llegar y algo que decía Marte que decía Edinson y la verdad se los digo por experiencia propia a veces da la angustia económica porque me ha pasado la angustia económica pero es increíble que se resuelven en las cosas o sea yo soy católica y yo no sé si yo creo y confío y es increíble como van pasando las cosas obviamente todo movido desde la acción yo siempre pienso que no es sentarse uno a esperar que las cosas les caigan del cielo pero accionar pero también confiar y confiar en lo que uno está haciendo entonces por eso es el proceso de paciencia de persistencia de consistencia de estar uno con los como una esponja con los radares así abiertos para que para que escuchar lo que decía Marte escuchar las señales escuchar a los clientes y también otro punto importante que para mí ha sido clave que yo les decía al principio las alianzas o sea empezar a relacionarse miren uno y ahora que estamos digamos que puede uno la parte de la de estar de reunirse para mí las cosas se han dado cuando me he reunido con personas y les cuento una anécdota rapidita yo estaba y eso lo aprendió mi esposo que es súper comercial y él me dice siempre estás vendiendo en cualquier parte siempre estás vendiendo y eso también lo aprendí mejor de Marketing Zone no me acuerdo quién me lo dijo uno de los profesores siempre estás vendiendo estaba yo en San Andrés me senté con una mamá que no conocía yo no sé que sea la más sociable pero me ha tocado empezar a a hacer esa habilidad y empecé a hablar y le conté y con esa persona fue que hice mi primer taller para una empresa la conocí en San Andrés entonces esas son las relaciones entonces uno cuando entra en este mundo tiene que dejar la pena tiene que llamar tiene que salir tiene que conectarse hay muchas reuniones de cámara de comercio entonces estar allí conocer gente porque eso eso te mueve mucho y si no te mueve te ayuda encuentras el que te puede ayudar porque porque siempre es mejor hacer las cosas colaborativamente buscar las alianzas buscar quien te ayude entonces para mí esos son los consejos de paciencia persistencia de buscar alianzas de buscar de buscar esas siempre como ser como como esas relacionarse y siempre vender en cualquier parte siempre vender listo yo voy a voy a voy a tratar y vamos a salir con tres con tres tips y salimos como con seis voy a tratar de resumirlos uno es el tema financiero que el que Edinson cerró ahorita empezó ahorita el de separar y entender muy bien que hay finanzas de hogar y hay finanzas de empresa o emprendimiento hay que tener eso muy claro rescato de Marta el tema de escuchar al público estar pendiente de la competencia estar pendiente que necesita ese público que necesita ese cliente que Edinson también nos lo dijo hace rato que había que estar pendiente de escuchar rescato de Sandra dos cositas realmente tres paciencia porque esto al otro día no está haciendo uno plata ni lo están buscando ni el correo que acabas de crear le están llegando necesidades o que cotices tiene que uno empezar a crear ese nombre y hacer esas posibles llamémoslo cadenas o grupos o participar en esto que al último estás diciendo gremios y espacios que existen este es un espacio varias personas es más es de los foros que organizamos las que más veces han preguntado cuáles son los datos de las empresas que están participando y esto es para para vernos y para que la gente nos conozca y hay que participar en estos espacios los gremios cámara de comercio FENALCO todo lo que podamos participar para darnos a conocer y por último algo que me llamó mucho la atención que a veces no lo tenemos por estar o venir de una cultura organizacional es que son esas habilidades sociales solamente las tenemos para salir a parrandear a tomarnos un trago a mamar gallo por ahí pero no porque cualquier persona que hablemos y que haces y uno tener muy claro qué es lo que uno hace vuelvo y rescato cuando ustedes presentaron sus expresas Edison nos contó quién era y qué es lo que espera sacar de su empresa Sandra y lo mismo hizo Marta entonces miren que uno al final termina uno vendiéndose uno es la cara visible de cada uno de esos emprendimientos rescato esos y yo ya para cerrar llevamos 50 minutos hablando le voy a dar espacio a Laura si hay alguna pregunta que surja o que nos quieran o que quieran hacer alguien en puntual o si alguno de nuestros panelistas la quiere invitar y yo quiero agradecer a toda la gente que se estuvo conectada con nosotros supremamente interesante creo que una mezcla de varios temas que hablamos así que son supremamente interesantes a Marta a Sandra a Edison muchísimas gracias por su tiempo Laura te doy el espacio para que hagamos las preguntas y podamos cerrar este conversatorio listo pues tenemos una pregunta de Didier Uribe y nos pregunta ¿cuáles creen que serían las ventajas y las desventajas de ser emprendedor? no sé si de pronto Marta quieras responder bueno yo creo que también estamos hablando ventajas pues el manejo del tiempo hacer no hacer algo para uno para uno y por uno mismo tener como esa satisfacción que lo que estás haciendo es por ti y para ti también no sé que más ventajas hay muchas hay muchas y yo creo que todo se resume también en el tiempo y en el manejo del tiempo y lo que tú puedas hacer con ese tiempo si es para la parte personal o familiar entonces esa parte poder ayudar a los demás también esa satisfacción de poder conocer historias de vida de las personas que trabajan con uno y poder saber que uno de una u otra forma está contribuyendo para que esas personas más adelante eso la satisfacción que uno siente es gigante así uno diga no es que es muy poquito como dice solo pueden trabajar por un salario mínimo pero realmente uno no se imagina el cambio que está generando en una persona entonces yo creo que esa satisfacción por ayudar a las demás personas también es una ventaja muy grande en desventajas está pues que si no sabes manejar tu tiempo pues seguramente te va a comer el mismo desarrollo el emprendimiento todo el tiempo que tenías disponible si no tienes una estructura seguramente no vas a poder sacar tu vida adelante si no estás dispuesto a escuchar lo que te dicen las demás personas que están alrededor tuyo y tomar y tomar consejos para que para que puedas crecer creo que también eso es una desventaja no saber como llegarle a la gente al mercado como comunicarte también puede ser una desventaja entonces pero digamos que ahí el gran mensaje que yo les dejo es no nos quedamos como en las ventajas y desventajas sino intentemos intentemos emprender es algo de verdad que es muy es muy enriquecedor genera muchas satisfacciones hay muchos sacrificios sí pero tiene muchas satisfacciones y genera y genera bueno yo creo que felicidad porque realmente hace lo que uno hace lo que uno pues lo que le da felicidad a uno listo tenemos otra pregunta para Sandra qué tipo de hábitos tengo que adquirir al ser emprendedor o tener un negocio propio yo creo que hemos hablado del tiempo yo pienso que ahí el hábito de organizarse porque es que es muy fácil uno perderse o sea yo le digo yo a veces tan y cuando no me doy cuentas está al mediodía y es como que yo qué hice entonces es ser organizado tener como claro y Tomás se ríe porque es que eso le pasa a uno o sea se pierde muy fácil en el tiempo entonces yo tengo una agendita entonces trato de bueno qué voy a hacer entonces habría días donde puedo moverme más otros días donde no entonces es organizarse en el tiempo o sea saber manejar el tiempo porque esa es la parte como que uno se pierde y también la parte la parte financiera digamos que decía Edinson de saber separar va a haber va a haber un momento donde uno inicialmente por ejemplo yo o sea todo lo que a mí me llega está digamos que para mi casa porque mis gastos son poquitos pero las personas que tienen personas a cargo que tienen una oficina pues obviamente hay que ser muy organizado en la parte financiera porque si no se puede uno comer esa plaza que es para una cosa o la otra en gastos personales entonces para mí esos son los dos hábitos como organización y sobre todo la parte del tiempo y la parte financiera de ser también de tener el hábito de aprender ¿no? o sea esto lo más interesante de ser un emprendedor es que aprendes de todo o sea al final obviamente cuando uno va creciendo pues va delegando y va contratando pero cuando cuando hablamos de las ventajas para mí la más grande ventaja es que te conoces tanto a ti mismo te retas y al final es esa satisfacción de ver lo que estás logrando ¿no? de todo el camino que uno ha recorrido entonces básicamente eso son como la parte de hábitos listo bueno pues creo que no tenemos más preguntas entonces pues muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por compartiéndonos su experiencia y al profe Tomás Lombana por su tiempo y su dedicación también les agradecemos a todos los asistentes y les extendemos la invitación a que se vinculen a nuestros próximos foros chao chao